Hola amigos. En este reportaje les hablaré de los tornados o trombas como le llaman en México. En los últimos dos años el aumento de estos tornados se ha calculado en un 75% y están apareciendo en todas partes desde México a Italia y vimos uno inmenso hace en tan solo un mes en Alemania. Y en Estados Unidos que es en donde se basa este reportaje, el canal del tiempo, The Eater Channel ha creado este reportaje advirtiendo a las personas que esto está sucediendo, que seguirá sucediendo y que hacer como cuidarse de lo que se espera, aquí les muestro el reportaje del canal estadounidense del tiempo y varios de los tornados que nos han azotado este año. Como parte de la serie de reportajes que les prometí de los cambios que está sufriendo nuestro planeta desde hace dos años, estos reportajes no son para asustar, solo para informar y que sepan y estén preparados en caso de que les toque. Aquí el reportaje, y vídeos que lo acompañan. Los tornados se encuentran entre los eventos naturales más destructivos y su ocurrencia no se limita a ninguna locación geográfica en específico, siendo documentados en todos los continentes, excepto en la Antártica. En Latinoamérica ocurren más en Chile y Argentina, aunque esta misma semana vi uno en México. En Europa, el registro de tornados tampoco es extraño y se visualizan principalmente en los países con costa al Mediterráneo. Tan solo ayer un tornado cruzó por la zona campestre de una ciudad en Alemania, y hacen dos días se formaron varios a la misma vez en Italia, tal como se ve en este vídeo. Mientras que en Asia, se encuentran los eventos de mayor mortalidad, específicamente en Bangladesh, cuyo tornado más devastador destruyó en pocos minutos dos ciudades, dejando sin vida a más de 1200 personas en una ocasión. Estados Unidos. Primer lugar indiscutible. Pero si hubiera que nombrar a un país con más registros en el mundo, ese sería Estados Unidos. Los números lo avalan. Se registran nada más y nada menos que alrededor de 1300 tornados al año, lo que equivale al 75% del total mundial, condición que no pasa para nada desapercibida por su frecuencia, intensidad y lo destructivos que llegan a ser estos eventos. Además, de todos los tornados registrados en este país, la categoría más fuerte es la F5, y en los últimos 5 años este país ha visto 59 de estos. Estos tornados alcanzan velocidades de viento superiores a los 320 kilómetros por hora, provocando la destrucción de casi todo lo que está a su paso. Nota del dueño del canal, estos fenómenos están ocurriendo más y más, solo que ocurren en muy diversas partes y solo afectan digamos una ciudad y no un país entero, cuando ocurren así que la noticia se vuelve local y nadie se entera, pero ahora se están creando estos vídeos de advertencia, porque ya son tantos y tan frecuentes que se les está creando conciencia a los ciudadanos de qué hacer y estar preparados, ya que ahora es posible que a cualquier ciudadano de cualquier país le toque encontrarse con uno. Así está cambiando nuestro mundo. Es todo por hoy amigos, manténgase informado. Como decían nuestros padres, guerra avisada no mata soldado. Hasta pronto. Les agradezco su atención. Eso es eso. Ad forever. Se ha desecuado a esta área de unirada cuando estaba descanso. En nuestro restaurante. Este es terrible. Las de dos casas completamente limpiaban de su base aquí. La batalla en las cajas se derrotó en el piso. Gracias por ver el video.